Hola, hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriel Blanco, una bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días, una vez más aquí conectado, siguiendo con la disciplina, siguiendo con la determinación, sin importar lo que pase, vamos a hacer mil transmisiones para compartirte los aprendizajes que tengo todos los días. Mil libros en mil días al Club de la Mente, bienvenidos. Primero los invito a compartir, a comentar, a interactuar, todas estas cosas que nos dan energía, porque quiero hacer una super comunidad de triunfadores, no de personas que les gusta hablar. Entonces fíjense, hoy voy a hablar de un tema que me fascina y es cómo tener autoestima real y no ficticia. Saludos chicos, Miguel, Robert, todos los que están conectando, saludos, ayúdenme a compartir para llegar a muchas más personas. Saludos Jesús. Entonces, les decía, ¿cómo tener autoestima real y no ficticia? Es el tema, uno de los temas que me fascina mucho, porque ustedes saben que ese es mi propósito, ayudar a las personas a que tengan alegría real, autoestima real, a que tengan éxito real. Cada quien tiene su propia definición de éxito, sí, sin embargo, veamos que es bastante sencilla y es sentirse bien consigo mismo y no hacerle daño a los demás, es el primer paso. Entonces veamos cómo tener autoestima real, porque muchísimas veces, y de hecho este libro que leí ahorita decía el podio del éxito, en estos tiempos es importante tener autoestima, es importante tener confianza en sí mismo, porque estas cosas te permiten, la confianza te permite avanzar con mayor determinación, te permite caminar con mayor talante, ¿me entiendes? Tener confianza hace que otras personas quieran trabajar contigo, te admiren dentro de muchas cosas y tener una baja autoestima, de hecho sí, es dañino para las personas porque se dejan sobrepasar sobre otras personas y finalmente no consiguen lo que desean. Pero, la psicología te dice, es sano tener una autoestima alta, sin embargo, lo que te quiero compartir hoy, que me encantó el libro, no dice 100% eso, tú sabes que aquí en Club de la Mente es mi opinión de los libros, con algunas adiciones que hago personalmente, y esto no lo he escuchado mucho, la importancia de tener una autoestima real, y no de mentiritas, no de facotilla, ¿sí? Porque, hoy te voy a hablar de dos temas, uno, ¿qué pasa cuando no tienes una autoestima real? Y dos, ¿cómo sí desarrollar una autoestima real? Si tú quieres desarrollar una autoestima real, déjame tu comentario y piénsame qué opinas, coméntame qué opinas al respecto, si tú consideras que tienes autoestima real o tienes autoestima ficticia, es un tema que nunca he escuchado, sin embargo, te lo estoy proponiendo aquí en este video, ¿tú tienes autoestima real o ficticia? ¿cómo así? Una autoestima real se basa en la capacidad, en las cosas que haces, en las cosas que puedes hacer, en las cosas que realmente eres capaz, ¿sí? En tu talento, en tu habilidad, en lo que has desarrollado, en tu musculatura, ¿me entiendes? En eso se basa una autoestima real. Muchísimas veces el término psicológico se puede confundir con un término esotérico o mágico. La autoestima, sí, por un lado, es lo que pensamos de nosotros mismos, pero mayormente la autoestima es lo que pensamos de nosotros mismos con respecto a lo que nos sabemos capaces de hacer. Porque yo me puedo pensar que fui el primer hombre que fue a la luna, que soy extraterrestre de otro planeta, y resulta, señoras y señores, que no fui el primer hombre que fue a la luna, ni tampoco soy un extraterrestre de otro planeta. Entonces, fíjate qué interesante. Por otro lado, yo sí puedo basar mi autoestima, no basarla, pero agregar y crecer mi autoestima basado en que tengo un programa en donde leo libros por día, que certificablemente, si es que existe la palabra, se puede demostrar cómo hemos leído un libro por día, viendo todos los videos que han surgido hasta el momento, y elevar mi autoestima gracias a trabajo, disciplina, capacidad y resultados. Anótalo. La autoestima se incrementa con capacidad, disciplina, trabajo y resultados, no con imaginación. ¿Por qué? Porque tú sabes que todas mis propuestas y tesis siempre giran alrededor de algo fundamentado, y no es nada más un invento o un comentario que quiero hacer. ¿Por qué una persona con una autoestima ficticia es dañina para sí mismo, para los demás y para la sociedad? Porque una persona con autoestima ficticia no tiene unas bases sólidas. Si yo me creo que soy un astronauta de otro planeta y no soy un astronauta de otro planeta, primero que nada estoy haciendo daño a mí mismo porque estoy mintiéndome, ¿sí? Es realmente una enfermedad mental si alguien lo puede ver así. Si algún científico seguramente podría verlo así. Pero sigamos, también me voy a desquitar con otras personas porque no tengo una autoestima sólida, porque me estoy imaginando e inventando lo bien que me siento y lo bueno que soy. Me estoy imaginando, son cosas irreales, no reales. Y por último, voy a hacer un peligro para la sociedad porque voy a lastimar a otras personas. Entonces, fíjense que interesante. La autoestima real debe basarse en trabajo, disciplina, esfuerzo y resultados. En tu capacidad. Esa es una palabra. Y si yo pudiera definir, no te digo que soy un psicólogo ni nada de eso, sí hemos leído muchísimos libros de psicología, como tú ya sabes. Quizás no en el club de la mente, pero por fuera de esto sí he leído muchísimo sobre este tema. Y muy interesante, muy interesante todo esto. Cada quien tiene una opción a favor, en contra, dentro de muchas cosas. Cada quien quiere colocar su pensamiento por encima de los demás. Pero, ¿sabes algo bien interesante? Las personas con una alta estima personal, con una alta autoestima, no quieren colocar su pensamiento por encima de los demás. Cuando tú dejes de mencionar lo grandioso que eres, entonces tienes alta autoestima. Cuando ya no necesites eso, cuando ya no te importe eso, entonces tienes alta estima personal. Aquí me dice Robert, hay una frase que dice, actúa desde ya como la persona que vas a ser. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Una cosa es actuar y la otra es creérselo imaginariamente. Sabemos de las capacidades de la mente para alcanzar resultados. Sabemos de las capacidades de la mente para visualizar e imaginar. Sin embargo, ¿sabes? Muchísimas veces pienso, y en la vida real lo compruebo, que si tú pusieras en una balanza el arte de imaginar y el arte de actuar, es decir, de hacer las cosas, por demás estaría siendo superado el arte de imaginar por el arte de actuar. Es decir, hacer siempre supera a pensar e imaginar. Hacer siempre supera a el imaginar. Si tuviera que definir entonces en una palabra la autoestima, sería capacidad. Si tuviera que definir en una palabra la palabra confianza, sería capacidad. Las cosas que haces, muchísimas veces en silencio, para ser mejor todos, todos, todos los días. Dice Cristian, ¿quiere servirme en el retroventa? Por supuesto que sí. Felicitaciones Cristian, inscríbete. Vamos a tener ahí, ya tenemos a muchísimas personas corriendo por su libertad financiera, acercándose a conseguir cosas extraordinarias. De hecho, ¿saben ustedes qué es el club de la mente? La demostración. La demostración diaria de cómo a pesar de cualquier problema, a pesar de cualquier situación, a pesar de cualquier circunstancia, se sigue avanzando, se sigue teniendo disciplina. Eso es lo que quiero que desarrolles en tu vida. Confianza real, autoestima real. Eso es lo que quiero que desarrolles en tu vida. Acciones, no imaginaciones. Y quiero que te quedes con esta frase. El actuar siempre supera al imaginar. Las acciones siempre superan a las imaginaciones. Porque si yo imagino que quiero cavar un agujero en la tierra, y lo imagino durante 20 años, o si simplemente tomo la pala y empiezo a cavar el agujero, es muy probable que la persona que tomó la pala y empezó a cavar el agujero, termine muchísimos años antes que el que tan solo lo imaginó. La autoestima, señoras y señores, viene precisamente de las cosas que hacemos, no de las que pensamos. Chicos, chicas, estamos en contacto. El público de la mente, el reto, por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Mil libros en mil días, todos los días estoy aquí. Aunque haya uno, dos, tres, cinco, cincuenta mil personas, todos los días voy a estar aquí al frente de ti, demostrándote cómo transpiración se convierte en éxito. Un abrazo para todos.